de la temporada y Takashi es de los que tiene que estar ya tenemos a Chan casi seguro Kozuka puede estar también y Takashi desde luego es de los que si no aprovecha esta oportunidad es para matarlo porque ahora sí que tiene oportunidad de llevarse algo grande en los juegos demostró que se llevaba la bronce y aquí el oro y la plata olímpica no están y esta es su oportunidad a ver si no la desaprovecha triple flip, triple toe loop triple axel muy bien triple loop ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ole! Si no aprovecha Takashi, Takahashi, la oportunidad que tiene por delante, es para matarle. ¡Vaya patinaje que acaba de hacer! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué estupendo, qué estupendo! yo creo que en la mejor temporada de su carrera y de aquí se puede llevar algo grande aquí sí que tiene la oportunidad de hacerse con el oro Patrick Chan ha patinado muy bien va a tener un rival grande también en Contestique, va a salir ahora después ahora tienen que calentar acaba de terminar este grupo y ahí están preparados, ahí los tienen a todos los del grupo siguiente ahí tienen a Joubert al fondo a Mitchell Recina pero evidentemente ya estamos viendo bastante clarificadas las cosas completado el giro a una velocidad tremenda tremenda la que ha ido estupendo los cámaras luego me dicen que me meto con ellos pero estupendo la nuca de esta señorita que estaba ahí buen trabajo buen trabajo y pueden estar satisfechos desde luego les está costando un dinero a la federación japonesa el pago de los grandes entrenadores que tienen pero pero les está saliendo rentable porque en chicas está estupendo y hay una competencia muy sana y muy buena y los chicos francamente bien unos que han optado por quedarse en Japón y otros que han estado en Estados Unidos 89-30 aquí tenemos a un medallista aquí tenemos un medallista si mañana no la lía en el programa libre pero ya se va con dos puntos de diferencia sobre Patrick Chan y Takahashi sí que tiene oportunidad en este en este mundial de llevárselo gracias